Valle 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 Correr 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 Almuerzo 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 Cortar 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 Rápido 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 Espectáculo 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 Correcto 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 Fácil 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 Estudar Escribir 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 Valle Valle Correr Correr Almuerzo Almuerzo Cortar Cortar Rápido Rápido Espectáculo Espectáculo Correcto Correcto Fácil Fácil Hambriento Hambriento Escribir Escribir Escritorio 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 Descanso 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 Juntos 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 gritar 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 imagen 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 a través de a través de a través de a través de bolso 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca crecer 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 Oso Escritorio Descanso Juntos Gritar Imagen Imagen A través de A través de Bolso Bolso Carne de vaca Carne de vaca Crecer Oso Oso Llegar 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 Bicicleta 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 Terminar 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 Freir 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 Presente 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 Por 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 Humano 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 Tiburón 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 Águila 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 Borrador 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 Llegar Llegar Bicicleta Bicicleta Terminar 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 Freír 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 Presente 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 Por 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 Humano Humano Cuero но Chino Colerini Quero Haga Quero Cuero Ausente Paso Paso Gato Gato Amor 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 Lavar Lavar Mira 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 Amargo 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 Muy 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 Estudiar 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 Paso Paso Gato 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 Amor Amor Dedo 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 Lavar Lavar Mira 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 Amargo 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 Estudiar Estudiar Ropa 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 Temprano 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 Cuchillo. Cuchillo. Mariposa. 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 Fuerte. 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 Permanecer. 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 Músculo. 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 Cena. 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 Reloj. 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 Mentira. 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 Ropa. Ropa. Temprano. 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 Cuchillo. Cuchillo. Mariposa. 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 Fuerte. 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 Cena, reloj, reloj, mentira, mentira. Ambos, béisbol, béisbol, béisbol. Captura, 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 captura. Responder, responder. Responder, responder. Secreto, secreto. Secreto, secreto. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Abuela, abuela. Abuela, joven. Joven, joven. Paga, paga. Paga, paga. Saber, 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 saber. Ambos, ambos. Ambos. Béisbol, béisbol. Captura, captura, captura. Responder, responder. Responder, secreto. Secreto, secreto. Bajo, bajo. Ajo, abuela. Abuela, abuela. Abuela, joven. Joven, joven. Paga, paga, paga. Paga, paga. Saber, saber, saber. Tenedor. Paga, paga, paga. Cenedor, cenedor. Tenedor. Matar. 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 Plata. 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 Enfermo. 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 Votar. 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 Oficial. 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 Silla. 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 Jardín. 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 Querido. 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 Sobrina. 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 Tenedor. Tenedor. Matar. Matar. Plata. Plata. Enfermo. 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 Votar. Votar. Oficial. Oficial. Silla. 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 Jardín. Jardín. Querido. Querido. Sobrina. Sobrina. Victoria. 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 Bueno. 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 Libro. 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 Estómago. 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 Casar. 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 Leche. 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 Anillo. 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 Temor. 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 Limpiar. 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 Ojo. Ojo 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 Victoria Victoria Bueno Bueno Libro Libro Estómago Estómago Casar Casar Leche Leche Anillo Anillo Temor Temor Limpiar 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 Ojo 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 Nadar Nadar Llorar 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 Espere 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 Bonita 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 Llorar 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 Decir, caballo, 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 caballo. Comprobar, 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 loco, loco, loco. Loco Negro 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 Nadar Nadar Llorar Llorar Espere Espere Bonita Bonita Orar Orar Decir Decir Caballo Caballo Comprobar Comprobar Loco Loco Negro 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 Hacer 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 Acuñar 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 Pecho 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 Mantener 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 Brazo 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Corto 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 Sentar 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 Cepillo 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 Obtener 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 Hacer Hacer Acuñar 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 Pecho 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 Mantener Mantener Abfin Brazo Entender Un O Tepillo Tepetto Sentar. Cepillo. Cepillo. Obtener. Obtener. Sucio. 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 Cazar. 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 Guisante. 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 Dar. 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 Claro. 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 Sediento. 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 Fútbol. 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 Rana. 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 Trabajo. 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 Cocinar. Cocinar. Cazar. Cocinar. Cocinar. Sucio. Sucio. Cazar. Cazar. Guisante. Guisante. Dar. Dar. Claro. Claro. Sediento. Sediento. Fútbol. Fútbol. Rana. Rana. Trabajo. Trabajo. Cocinar. Cocinar. Pato. 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 Idioma. 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 Entender. 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 Esperanza. 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 Salvaje. 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 Delfin. 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 Memoria. 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 Ayuda. 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 Cerdo. 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 Tijeras. 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 Esperanza. Salvaje. Salvaje. Delfín. Delfín. Memoria. Memoria. Ayuda. Ayuda. Cerdo. Cerdo. Tijeras. Tijeras. Grueso. 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 Después. 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 Elefante. 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 Codo. 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 Gimnasio. 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 Ver. 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 Lápiz. 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 Barbero 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 Pasar 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 Grueso Grueso Después Después Elefante Elefante Codo Codo Gimnasio Gimnasio Ver 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 Lápiz Lápiz Difícil Difícil Barbero 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 Pasar Pasar Volar 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 feo jugar jugar picar 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 clima 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 perder 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 mano 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie jumban 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 atrás 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 volar volar rod nadia picar jumban picar picar clima clima perder perder mano mano dedo del pie dedo del pie jumpan jumpan atrás atrás profesor 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 viaje golpear 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 pierna 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 ir 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 escucha 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 encontrar 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 pimienta 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 débiles 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 sostener profesor profesor viaje 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 golpear 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 pierna pierna ir 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 escucha 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 encontrar 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 pimienta 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 débiles 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 sosten 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 correo 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 malo sangre costoso genial 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 pegamento 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 excusa 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 mensaje 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 regla 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 correo correo león 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 malo 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 sangre 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 costoso 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 en 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 pintar 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 cuaderno 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 cura 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 Hueso. 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 Azul. 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 Pez. 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 Enviar. 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 Fumar. 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 En. En. Pintar. Pintar. Voleibol. Voleibol. Cuaderno. Cuaderno. Cura. Cura. Hueso. Hueso. Azul. Azul. Pez. Pez. Enviar. Enviar. Fumar. Fumar. Largo. 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 Odio. 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 Llenar. Cara. Cara. Llenar. 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 Jalar. 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 Hija. 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 Alrededor. 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 Alrededor Jefe 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 Frío 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 Barato 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 Largo Largo Odio Odio Cara Cara Llenar Llenar Jalar 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 Hija Hija Alrededor 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 Jefe Jefe Frío 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 Barato 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Detener Detener Hablar 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 Guay Perro 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 Leer 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 Seco 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 Grande 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 Risa 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 Efectivo 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 Me gusta Me gusta detener detener hablar hablar guay guay perro leer leer seco seco grande grande risa risa efectivo efectivo contar 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 tío 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 tomar excursión 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 Boca Afuera 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 Hormiga 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 Movimiento 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 Estar 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 Detrás Detrás Contar Contar Tío Tío Tomar 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 Excursión 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 Boca Boca Afuera 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 Estar. Detrás. Detrás. Huevo. 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 Hijo. 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 Utilizar. 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 Viva. 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 Canta. 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 Saltar. 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 Cambiar. 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 Diente. 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 Ratón. 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 Diente. 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 Tanta. Diente. Diente. Canta. Canta. Diente. 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 M Garden. Hijo Utilizar Utilizar Viva Viva Canta Canta Saltar Cambiar Cambiar Diente Diente Ratón Ratón Solo Solo Comida 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 Novela 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 Ben 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 Sombrero 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 Hembra 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 Vender 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 Vaca 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 Jalabanza 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 ALTO COMIDA NOVELA NOVELA VEN SOMBRERO HEMBRA VENDER VACA ALABANZA ENOJADO ALTO FALDA 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 PEDIR 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 SALÓN DE CLASES SALÓN DE CLASES SALÓN DE CLASES CERDO 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 PUENTE 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 MADRE 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 LECCIÓN 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 flor vestir 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 cometa 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 falda cometa kader cometa 口 cometa 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 Puente. Puente. Madre. Madre. Lección. Lección. Flor. Flor. Vestir. Vestir. Cometa. Cometa. Padre. 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 Llamada. 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 Pien. 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 Botas. 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 Tener. 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 Nublado. 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 Desayuno. 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 Tenis. 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 Dulce. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Llamada. Padre. Padre. Llamada. Llamada. Piel. Piel. Botas Botas Tener Tener Nublado Nublado Desayuno Desayuno Tenis Tenis Dulce Dulce Hacia atrás Hacia atrás Pollo 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Hornear 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 Héroe 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 Pequeña 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 Hervir 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 Cuello 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 Sobrino 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 Aprender 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 Llevar 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 Pollo Pollo Pedir prestado Pedir prestado Hornear Hornear Héroe Héroe Pequeña Pequeña Hervir Hervir Cuello Cuello Sobrino Sobrino Aprender Aprender Llevar 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 Agujero 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 Valiente 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 examen plato 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 guardia 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 camisa 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 fábrica 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 vegetal 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 serpiente serpiente lento lento agujero 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 valiente 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 examen 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 plato plato guardia 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 camisa 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 Fábrica. Fábrica. Vegetal. Vegetal. Serpiente. Serpiente. Lento. Lento. Densa. 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 Ladrar. 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 Agrio. 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 Preocupación. 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 Conejo. 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 Vivir. 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 Rodilla. 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 Corbata. 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 Nariz. 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 nariz, danza, danza, ladrar, ladrar, agrio, agrio, preocupación, preocupación, conejo, conejo, puntuación, puntuación, vivir, vivir, rodilla, corbata, corbata, nariz, nariz, soplo, 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 Soplo Recoger 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 Sonreír 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 Azúcar 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 Cabra 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 Completo 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 Prisión 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 Pju protocols Prisión Ho purest Prisión HerMS Prisión Prisión Pres Zhuang Pretty Yeah discomfort ransport Mag scar Orgullo Soplo Soplo Recoger Recoger Sonreír Sonreír Azúcar Azúcar Cabra Cabra Completo Completo Prisión Cambio 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 Fresco Fresco Orgullo Orgullo Fondo 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 patata cebra 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 tiza 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 programar 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 puerta 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 pareja 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 invitación 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 gris 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 Querer 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 Fondo Patata Patata Cebra Cebra Tiza Tiza Programar Programar Puerta Puerta Pareja Pareja Invitación Invitación Gris Gris Querer Querer Dormir 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 Empujar 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 Delgado 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 Piso 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 Escenario 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 Seguir. 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 Conducir. 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 Enorme. 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 Alegre. 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 Badminton. 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 Dormir. Dormir. Empujar. Empujar. Delgado. Delgado. Piso. 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 Escenario. Escenario. Seguir. Seguir. Conducir. 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 Enorme. Enorme. Alegre. Alegre. Badminton. 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 Giro. 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 Giro Necesitar 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Visitar 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 Beber 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 Pantalones 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 Familia 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 Pobre 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 Caliente 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 Mojado 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 Giro Giro Necesitar 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 beber pantalones familia pobre caliente mojado mojado tortuga 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 verde 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 comprar 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 morir morir estudiante 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 enfermera 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 caminar 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 amigo 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 disfrutar 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 bombero 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 tortuga 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 verde verde comprar comprar morir 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 estudiante estudiante enfermera enfermera 보여�ler caminar 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 amigo 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 disfrutar disfrutar Bombero Bombero Bomba 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 Cocina 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 Púrpura 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 Poner 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 Antiguo 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 Arroz 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 Ventoso 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 Oreja 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 Comer. 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 Bloquear. 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 Bomba. Bomba. Cocina. Cocina. Púrpura. Púrpura. Poner. Poner. Antiguo. Antiguo. Arroz. Arroz. Ventoso. 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 Oreja. Oreja. Comer. Comer. Bloquear. Bloquear. Aeronave. 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 Abuelo. 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 Dentista. 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 costa 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 en contra en contra en contra en contra en contra otoño 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 antes de antes de antes de antes de marrón 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 manzana 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 fortuna 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 aeronave 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 abuelo abuelo dentista dentista costa costa calma en contra en contra en contra en contra otoño 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 antes de antes de antes de Marrón Marrón Manzana Manzana Fortuna Fortuna Pensar 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 Sándwich 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 Mermelada 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 Pied Agua 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 Alegría Alegría Tía 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 Abajo 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 Pensar 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 Mermelada Mermelada Plata Al 절er Plata tía enfermos hombro abajo abajo enseñar 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 dibujar 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 tratar 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 torre 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 gracias 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 triste 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 caramelo 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 solo chaqueta amarillo 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 enseñar enseñar dibujar tratar tratar torre torre gracias gracias triste triste caramelo caramelo solo solo chaqueta chaqueta amarillo 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 punto 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 deporte 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 ahora 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 cuenco 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 zorro 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 Bosque 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 Sueño 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 Cuerpo 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 Redondo 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 Pulgar 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 Punto 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 Deporte Deporte Ahora 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 Cuenco 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 Zorro Zorro Bosque 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 Sueño 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 Cuerpo Cuerpo Cuenco 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 Gracias por ver el video.